La Municipalidad Provincial de Guaylas, te informa. En el Distrito de Guaylas, y que en los últimos días se ha compartido una noticia preocupante y alarmante a nivel nacional, porque la información ha llegado a nivel nacional sobre el tema de riesgo y seguridad en este río Kitaraxa por el Paz. Como ustedes son testigos, ya tuvimos una conferencia de prensa donde se muestran fotografías de riesgo eminente que todavía subsiste en este río, porque hay un cerro que ha sido socavado. Creo que ustedes ya vieron las fotografías que se han mostrado socavado y que este cerro se sigue deslizando, se sigue cayendo. Bueno, nosotros lamentamos los eventos ocurridos el 23 de abril del presente año y la semana pasada, lo cual ha producido un embalse en el río Kitaraxa a la altura de Cerro Blanco. De los estudios preliminares que nosotros tenemos, las causas son naturales. Hemos participado apoyando a índice regional, provincial, distrital, visitar la zona, ya sea vía aérea o caminando. Bueno, de las conversaciones sustentidas en ese momento eran causas naturales. No obstante esto, tenemos entendido que mucha parte de la población piensa que es producto del túnel que estamos efectuando en la zona. Nosotros esta semana debemos estar alcanzando un informe técnico geológico para determinar responsabilidades. Hemos tenido la presencia del ingeniero Lucio Portagarrero, de la empresa Enersur, que lo hemos invitado a participar de esta conferencia de prensa. Ya todos sabemos el problema del río Kitaraxa del embalse, para que ellos den la opinión de lo que significa la empresa referente a este tema. Yo he informado que ya he conversado con el director nacional de prevención de desastres y emergencias, el general Urresti, en la ciudad de Lima. Y que he solicitado que definitivamente vengan especialistas para que evalúen sobre todo el toma de riesgo y seguridad en lo que significa la cuenca del río Kitaraxa. Porque hay un cerro que se está cayendo y se va a seguir cayendo. Y eso va a generar en cualquier momento un embalse de mayor envergadura y lógicamente un mayor riesgo de seguridad para la población de Guayanca, para los temas viales, para la central energética del Cañón del Pato. Y yo creo que mejor es prevenir que lo que hemos hecho, digamos, es tomar un acuerdo de cooperación mutua entre la Municipalidad Provincial de Guayla, Sierra Exportadora, y la empresa Camposol, donde se va a destinar, la empresa Camposol va a destinar más de 500 mil, medio millón de dólares para lo que va a ser el cultivo alrededor de mil hectáreas de terreno dentro de nuestra provincia. Y a la vez Sierra Exportadora va a brindar el asesoramiento técnico en todo lo que va a significar el tema de producción. Y Camposol se compromete a comprar toda la producción de esta zona, de todos estos terrenos de cultivo. Yo creo que es algo muy importante para impulsar lo que va a significar el tema productivo, sobre todo del cultivo de la palta en la variedad de jaz en los próximos años. Bueno, realmente yo muy honrado de haber sido seleccionado por la asociación de periodistas municipales del Perú, haber sido elegido, yo no sé los criterios de la evaluación que ellos han tenido para ser elegido el mejor alcalde del Perú en el tema provincial. Es un mérito que yo lo considero de lo que significa el representante de una provincia que está emergiendo dentro de lo que significa nuestra región y a nivel del Perú. Yo lo creo que es un reconocimiento de la prensa nacional especializada en temas municipales que la provincia de Guaylas, Carás, con su representante, el alcalde, pues está destacando a nivel nacional. Yo creo que es un mérito que nos honrullece a todos los amigos de la provincia de Guaylas, empezando desde regidores, funcionarios, trabajadores de la municipalidad, a la población de la Carás, los distritos de Carás, por diversas acciones que han servido para ser considerado el mejor alcalde del Perú. Pero también ha habido algunos detractores, porque siempre hay gente que piensa que todo lo que se consigue, todo lo que está bueno, debe ser por algo económico, lo cual es totalmente negativo. No ha costado ni un sol esta premiación definitivamente a nadie. Lo único que yo he pagado es mis pasajes y mi esterido en Lima, con mi propio peculio, para esta prevención. Y que realmente aquella gente que busca los cinco pies al gato por envidias o mezquindades personales, definitivamente pues yo creo que están equivocados. Se debe realzar lo bueno y no buscar negativizar lo bueno y sobre todo en algo que significa una distinción a una provincia y a una ciudad que todos queremos como Carás de Uxura. Identidad y más obras. www.municaras.gob.pe Búscalos en Facebook. Municipalidad Provincial de Huaylas.